¡Mucho gusto! Mi nombre es Diego Guevara y soy el jefe de construcción pesada en GECOLS. El día de hoy me place compartirles y mostrarles el cargador de rodejas 950 GC. Este cargador se caracteriza por ser supremamente versátil y va a cumplir el grueso de las necesidades de nuestros clientes con seguridad. Hablamos de un equipo que viene con motor C7.1 de 6 cilindros, 202 caballos de potencia neta, que es un poco menos de lo que vemos normalmente en el 950L, pero es precisamente porque se trata de un equipo que está orientado al menor costo horario. Esto lo logramos gracias por un lado al motor, a la transmisión, pero también hablamos de que gracias a estas condiciones, CAD garantiza un consumo de combustible de 3.17 galones hora por un periodo de 2 años o 4.000 horas. Entonces, nuevamente, un equipo supremamente versátil, en costos horarios muy asequible y hablamos entonces de uno de los mayores exponentes en términos de ventas de esta categoría. Si quieren conocer más de este producto, los invitamos para que miren mayor información en www.gecolza.com, donde con seguridad van a encontrar muchos más datos supremamente interesantes de este equipo.